¿Qué pasaría si te dijera que las brujas desde inicio de la era tienen reuniones satánicas llamadas a quedarme? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Mal. Los Misterios de Mal. Los Misterios de Mal. Según afirman investigaciones recientes, entre los siglos XV y XVIII, medio millar de personas fueron condenadas por brujería en Europa. Dentro de los condenados estaban hombres, animales, pero la gran mayoría de los acusados fueron mujeres. De ahí que este fenómeno fuera bautizado como la casa de brujas. La mayoría que pereció entre las llamas de las hogueras de la Inquisición, prendió en pueblos y villas, fueron mujeres. Una de las principales acusaciones que se hacía contra las víctimas era haber participado en Aquelarres, los supuestos rituales en los que las brujas y brujos se reúnen para realizar sus conjuros y adorar a Satanás. Por lo tanto, la única aproximación que tenemos a ellos se halla en los libros e información recopilados durante aquellos siglos. Textos en los que los inquisidores describieron a los Aquelarres, basándose en las confesiones hechas por las brujas, bajo el dolor y la presión de la tortura. La etimología del término Aquelarre, un vocablo de la lengua vasca que alude a la pradera de un macho cabrío, el ejemplar del macho de cabra. El concepto de Aquelarre, de este modo se refiere a un encuentro de brujas, donde interviene el diablo bajo la representación de una cabra macho. En el Aquelarre, también mencionado como Zabat, las brujas y los brujos se reúnen para llevar a cabo hechizos o desarrollar algún ritual. El demonio, en este contexto, puede aparecer como líder de la reunión, a partir de la invocación de los presentes. Carmelo Lizón Tolosana, un antropólogo de origen español, se basó en uno de los casos más famosos de brujería de la historia de su país, el de las brujas de Sugarmurdi. Para elaborar una descripción detallada de las diferentes fases que podemos apreciar en un Aquelarre satánico, obtuvo muchos datos del informe que los inquisidores publicaron en el año 1611, según el cual estos rituales se celebraban en 46 sitios del país vasco. Se cree que las brujas y brujos tenían la obligación de asistir a los aquelarres. En el informe inquisitorial figura la historia de una bruja que recibió azotes por no haberse presentado a uno de ellos. El aquelarre tenía lugar tres veces a la semana por la noche. Cada brujo tenía un sapo, del cual extraían un líquido, con el cual se untaban el cuerpo cuando llegaba la hora de la celebración, y recitaban una oración de lealtad al demonio antes de salir. Ya en el sitio del aquelarre, todos debían arrodillarse y adorar al demonio. Seguidamente, se reunían y empezaban a bailar, hasta que llegaba el momento de recorrer la zona asustando a cuanta persona se cruzara en el camino. Dañando las viviendas y causando muertes. Sus víctimas favoritas eran los niños. Estaba terminantemente prohibido mencionar el nombre de Jesús. Si esto ocurría, se daba por terminada la celebración. Y el culpable recibía un castigo severo. Ciertas celebraciones que coincidían con misas especiales del cristianismo, tenían un carácter especial. Los asistentes confesaban ante el diablo, actos tales como haber presenciado una misa cristiana, o haberse resistido a cometer un pecado. Justo lo contrario a lo que ocurriría en una confesión normal. Luego llegaba la misa sacrilegia, que terminaba en fiestas lascivas, que no reparaban en parentesco ni orientación sexual. Durante el banquete de un aquelarre, el plato principal eran cadáveres de las víctimas y de los brujos fallecidos recientemente. Algunas de sus partes eran asadas, otras hervidas y las restantes quedaban crudas. El demonio tenía el privilegio de comer el corazón. Y tú dime, ¿crees que los aquelarres aún existen? Yo soy Matt y estos son los misterios de Matt.